Aquí estamos con Mariana, quien se sometió a una cirugía de pérdida de peso hace cinco meses, una manga gástrica. Me compartió algo muy importante. Es una pregunta en relación a, doctor, al llevar a cabo actividad física en específico cuando cargo en el gimnasio algunas pesas o que estoy en la prensa haciendo pierna, ¿me pueden llegar a desprenderse las grapas? ¿Cómo fue la sensación que presentaste? Explícame. Al momento de ponerle el peso a la prensa, al momento de bajar mis rodillas, sentí toda la presión en el estómago y sentí como las grapas en mi estómago. El miedo más que nada de que se fuera a salir una grapa, el miedo de decir ¿qué pasó? ¿estoy bien? Sí da un poco de miedo pero no. Al mes de la cirugía ya puedes llevar a cabo cualquier tipo de actividad física incluyendo lo que es el peso sin que existe ese riesgo de que se desprendan las grapas, desprendimiento de lo que son las grapas es un mito que ya después les vamos a explicar en el consultorio digital. Gracias. Centro de Obesidad, Dr. José Castañeda Centro de Obesidad, Dr. José Castañeda